Pero no dejes de mover la cadera Como lo haces tú lo que tienes Tu nadie como tú Y pídame lo que tú quieras Pero no dejes de mover la cadera Como lo haces tú lo que tienes Tu nadie como tú Y haciendo palmas Aguanta, respira Haciendo palmas Nos fuimos otra vez ¡Suma! ¡Suma!